Hace unos días mencioné en un video de que estuvieran publicando sus mejores memes en el hashtag TyphoonRie de Twitter Porque queríamos hacer un nuevo si me haces reír te doy un pase de batalla Las reglas eran bastante sencillas, los suscriptores me enviaban un video gracioso y si me hacía reír le otorgaba un pase de batalla Así que después de una tarde saturándome el computador de puros hashtag TyphoonRie, esto fue lo que pasó Y vamos a escribir acá en Twitter, hashtag TyphoonRie y vamos a poner los más recientes Estamos a punto de reaccionar a los videos más estúpidos que me han enviado los suscriptores Acabas de... no, acabas de enganchar a una pobre cucarachita a un petardo Vale, un retrete... ¡Pero hijo mío! ¿Cuánto te estabas aguantando para dejar el retrete así, colega? Tengo miedo, ¿por qué me hicieron esto? Sí, lo vi, pero no pude hablar con él Oh, qué lástima, creí que ustedes dos Bueno, un chico, una chica, solo sé la ciudad del amor ¡Isabela! Ufff Ufff Sí, claro que sí, y contigo dudo que perdamos Muchas gracias, pero ¿puedo cambiar el Minecraft por un regalo de Navidad para mi mamá? Es que no tenemos mucho dinero Bueno, está bien, pero si ganamos, te voy a dar el dinero y el Minecraft Premium Gracias, eres el mejor, te lo agradezco mucho ¿Qué hijo de tu madre? ¿Qué cochino? ¿Qué puerco? ¿Qué marrano? Es un verdadero tobogán de agua al que no desearía subir ¡Adiós! Porque seguramente será el último ¡No, el pato, el pato, el pato! ¡No! ¡No! ¡El patito! ¡El Batman y tú me pelan toda la verga! ¿Este es tu ídolo? ¿El mío no? ¡Banda! Ni con todos los memes del mundo Podré hacer reír a Tayfun ¡Me cagueto! Oye, por original Te lo mereces, eh Te lo has ganado Y por tu originalidad Me ha hecho reír Comunidad por comunidad Meternos allí, multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes, perdón, los peces Y los panes Me perdonan la expresión No, tranquilo, tranquilo, colega Se los dice alguien que vivió en Venezuela Si algún día crees que tienes un pésimo gobierno Piensa en Venezuela Siguiente Está guay el juego Es decir, jugarle al cooperativo es una locura Este lo jugamos en... No jugamos... Willy con lag, eh? Pobre chicharronero Está complicado Perdón, perdí la calma un momento Yo no me considero a mí mismo como un ateo Ni nada por el estilo Pero si alguien No cree en la fe de Cristo Rey ¡Me la voy a coger! Villejo, tú nunca le has metido un puñal Un arma, un disparo a alguien Cuando comencé, no igual esto comencé Sí, dejé apuñalando a dos pelados Gracias mi Dios Silencio que lo estoy sintiendo Mano, tú ponte arriba y yo me pongo abajo El rojo, el blanco El blanco está bastante fachero Pero el negro también es bastante fachero Y el rojo también es bastante fachero ¿El negro? Mal, el negro Vamos a comprarnos el negro, boludo Ok Hay límites, gente Hay límites Porque te quiero Porque te quiero Dos segundos, vale Vale, están perdiendo un buscar y destruir De momento está todo el equipo enemigo vivo Pero no hay nadie ¡Lol! Debes estar cansado de bajar hasta aquí Toma un poco ¿Cómo es la locas? ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, gonorreal me van a robar Marica, me van a robar Y me putas ¡Gonorreal! ¡Al parido! ¡Vengan, me putas! ¡Aaah! A ver, en cierto aspecto tú eres bobo Para sacar el teléfono a esas horas de la noche En Colombia O sea Este video Le tengo tirria Porque me hizo Porque fue el causante de que eliminaran Mi primer Si me haces reír Te doy un pase de batalla ¿Eh? Y lo más gracioso ¡Ojo! Fíjense Fíjense el Youtube Youtube Si alguien de Youtube Está viendo esto Los quiero De verdad que me siento muy a gusto en la plataforma Ustedes me han tratado con mucho cariño Pero hijo mío ¿Qué hipotenusa es esta? Me borraron a mí el video Por ¿Cómo era? Peligro infantil O algo por el estilo Y este chico Me acaba de enviar el mismo video De Youtube De Youtube En fin La hipocondria Hipotenusa Hipotálamo ¡Qué bonito! 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 ¡Lol! ¡Estaba dormidísimo! ¡Qué asusta marica! Yo creo que ya lo habían envenenado ¡Chamoy! Buscando precio del alimento de la perra Encuentro esto muchacho Perros veganos Alimento para perros ¡VEGANOS! Es... ¿Cómo rayos un perro va a ser vegano? En qué momento de la vida En qué momento del raza Signo de un perro Se vuelve vegano ¿Qué? Le tiraste una costeleta Y dice No, flaco ¿Me puedes tirar un pedacito de rúcula con zanahoria? Porque me revolví vegano Andate a la concha Yo le llamo a eso a mi perra Y me mira con una cara como diciendo ¿Qué mierda haces? La concha de tu madre ¡Vegano! ¡Un perro vegano! ¡Comprate un hunter! ¡La puta! ¡TROLEADO PUTO! Hiroshima el 6 de agosto de 1925 ¡Ojo! ¡Muida! ¿Cómo le voy a poner a este? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos Willy Crack! ¡Vamos! 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 ¡Qué pa' qué! ¡Aaaaaaah! La melodía del Xiaomi, ¿eh? ¡Uy! ¡Me han deleteado! ¡Puto mil cuatro de mierda! ¿Sí? ¡Cawabunga! ¡No quiero que te lleves con esa niña! ¿Y tú? ¿Qué haces con este sombrero? Yo no lo compré para ti Y ahora Ya lo llenaste de piojos ¿Cómo vamos a evolucionar Si nos siguen empujando al océano? Gente, le voy a ser sincero No entiendo el meme No entiendo el meme Miren este wey así Como lo ven medio baboso Es mago el vato A ver, sacate un truco Un truco ¡A la madre! ¡Se hizo caldo! ¿Pero estás bobo o qué? Yo soy André Y las paro todas Y si no me crees Te reto que vengas Y me la metas Más te vale que nos des un pinche cuarto Si no ahorita te tumbo los pinches ojos wey No me digas lo que está diciendo ¿Qué está diciendo? ¿No hablas Taco Bell? ¿Qué está diciendo? Santificado Sea tu nombre Aventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados Bienaventurados no enemigas de UAV LOL en tu cara vives el sueño de Pensy De verdad que asco ese sonido, ya me tiene traumado, en serio, yo creo que todos estamos igual Estamos igual Ostras, me re... Commander Toma, me gusta, me ha gustado Me ha hecho reír Otro pase de batalla más ¿Sabías que el 32% de la salchicha es sal? ¿Y el resto? Chicha Vete a la verga Venga, si bebe, no conduzca marihuana ¿Qué digo? Si maneja, no fume marihuana Sabes que la cosa es chunga Cuando Spiderman va en moto a ayudar a los bomberos Y el vapor que salía quemaba Jorge debía tener cuidado Tú es que Hutao me encanta, me encanta ese personaje, de hecho es mi favorito, Hutao es mi favorito del Genshin Nunca he escuchado a Hutao en inglés, eh ¡Heladería, crees el Supra, muy frío, la punta del huevo mío! Así que nada chicos, este ha sido el si me haces reír, te doy un pase de batalla, muchísimas gracias de verdad a todos, aquí está el chat también dándole las gracias a ustedes por ver el video el día de today Ya saben, como siempre espero de verdad que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, chat puros carazoncitos para la gente que vea el video Y con este chat tan bonito, expresando un cariño inmenso, me despido, como siempre los quiero mucho y nos vemos en la próxima, hasta luego ¡Suscríbete al canal!